Buenas compañeros, buenas amigos de los timbrados, aquí tengo un moñita Isabela, también le gusta cantar en las manos y nada, deciros que voy a subir un vídeo en unas horitas sobre el canto y alguna otra cosilla más por ahí. Venga, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo. Pa'lante, pa'lante.